Muy buenas noches, qué bueno que continúa con nosotros, soy Perla Montemayor, compañeros, los saludos a ustedes, ya saben, como siempre, con muchísimo gusto, sobre todo usted que nos acompaña en casa en esta noche de jueves, ya casi iniciando fin de semana, así que disfrutarlo y a poner atención para que estas condiciones no lo vayan a tomar por sorpresa. Mientras tanto, vámonos a casa, ¿qué va a pasar para esta noche? Bueno, la mínima cae hasta los 61, son temperaturas bastante estables, generosas, comparadas con las que habíamos tenido estos días pasados, y bueno, esto estará predominando para el resto de la semana, lo que es muy buena noticia. Para Corpus Christi, los 63, Houston 59, vemos ya como mayor parte de nuestro estado continúa con temperaturas que irán en ascenso, nada comparado en el estrecho norte, con las temperaturas por debajo de los 20, alcanzan esta noche casi los 40 grados Fahrenheit. Para el día de mañana, máxima para nosotros, aquí en Laredo, en los 75, ya vemos como los periodos de sol estarán presentes sobre nuestra región, se elimina el pronóstico de precipitación sobre nuestra zona hasta los próximos días, con temperaturas cálidas, San Antonio continúa precisamente con este ligero pronóstico de lluvia en los 73, Luboc 55 y amarillo en los 54 grados Fahrenheit. En nuestro pronóstico, precisamente a las 24 horas, pasa esto porque bueno, estamos viendo como las condiciones de baja presión ingresan a territorio mexicano, nuestra frontera, pero ya no directamente hacia Nuevo Laredo, a todos ustedes un saludo muy grande, sino que se extiende sobre todo hacia la porción central y hacia el bajío en territorio mexicano, lo que es el estado de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, se verán con cielos mayormente despejados y temperaturas ya mucho más cálidas para los próximos días. Así que vienen buenas noticias para nosotros, vemos una alta presión después de este sistema frontal en baja presión, el cual no nos está afectando de manera directa, si viene otro frente frío, pero no sobre nuestra región, estará pues como pudiera decirse sacando la vuelta nosotros aquí en Laredo, solamente se estará ingresando a territorio central de nuestro estado y moviéndose hacia el norte, noreste durante las próximas horas. En nuestro pronóstico extendido, vemos precisamente esto que lo comentaba, la alta presión que estará presente sobre nuestra región, brindándonos estabilidad, sobre todo que se aleje este pronóstico de lluvia, el cual ha estado presente una máxima de 75, ya con cielos, con escasa nubosidad, solamente para el día de mañana, viernes, sábado en los 76, y si usted es el próximo domingo, pues acostumbra a pasarlo como debe de ser con la familia, vaya planificándolo al aire libre, por supuesto, durante la tarde sin ningún problema, con una máxima de 77. Eso sí, las mínimas en las primeras horas de la mañana y también durante la noche, continúan siendo bastante frescas, así que no hay que exponernos todos estos cambios, obviamente pudieran resultar en enfermedades respiratorias, 70 y 72 lunes y martes, con mínimas que oscilan de los 41 hasta los 44. Cualquier duda que usted tenga, si va a viajar, si va a ir a alguna otra parte, quiere saber temperaturas, no duden en hacérmelo saber, en contacto directo, podemos estar a robaperla-bajomonte en un Twitter personal y también en una página de internet que usted ya conoce, la de costumbre, www.kldotv.com, donde puede disfrutar de este espacio informativo las veces que usted desee. Aquí termina mi reporte deseándole que tenga una excelente noche, que descanse y no olvide que nos vemos mañana sin falta a las 5.